Salmo 91 Morando bajo la sombra del Omnipotente El que habita el amparo del Altísimo y pernocta a la sombra del Todopoderoso, Diga al Señor, Tú eres mi refugio y mi alcaza, mi Dios en quien confío. Sólo Él te librará de la red y te defenderá de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas te refugiarás. Su brazo será escudo y coraza. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, Ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la plaga que acecha a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha. A ti no te alcanzarán. Basta con que abras tus ojos para ver la paga de los malvados, Porque hiciste del Señor tu refugio, del Altísimo tu morada. No te alcanzará la desgracia, ni la plaga se acercará a tu tienda, Porque a sus ángeles ordenará que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás entre leones y víboras, pisotearás cachorros y dragones. Porque me ama, lo libraré, lo protegeré, porque me reconoce. Me llamará y le responderé. Estaré con él en la angustia, lo defenderé y honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. El Espíritu del Cristo, Dios, vivirá por nosotros.